que en un segundo corre toda su vida, es como que esta persona se volteara un auto, yo veo un auto como que se rodara y se encendia, porque me muestra un incendio. Esta persona, en la poca conciencia que le queda, es como que corre, corre, corre toda su vida, todo lo que fue feliz contigo y toda la infelicidad que te produjo. Es como que esta persona en este momento clamara a Dios y dijera, Dios mío, perdóname por lo que hice, y es que es una situación muy kármica. Y veo un accidente, estoy viendo un accidente aquí, y alguien muere, me dice. Aquí hay brujería también, ha habido brujería. A tu expareja le hicieron brujería. Cinco de paz, el diablo, el rey de pentácolas, es tu expareja. Es tu expareja. Hola, 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 ¿cómo están mis amores? Gracias por visitar mi canal, Sara Luna Esotérica. Nos vamos a una lectura de amor el día de hoy para ustedes, para ver qué es lo que hay en el alma, el corazón, la mente de tu personita especial, la persona de tu interés, hacia dónde va la relación o la conexión que puede existir entre ustedes. Te voy a pedir para esto, que traigas a tu memoria a tu persona interés especial, sin ningún tipo de apego, dolor, ni resentimiento alguno, para poder conectar con su energía. Siempre recordarte que estas lecturas son totalmente atemporales, no tienen tiempo de caducidad. Que en el momento que tú te sientas guiado o guiado por el universo sobre esta lectura, será el momento preciso para ti. También recordarte que son lecturas totalmente generales para la colectiva. Si esto aplica para ti bien, si no entrega al universo, no pasa nada, ¿ok? Así que vamos a ver qué es lo que los seres del uno quieren decir el día de hoy para ti. Y tu persona, o la personita por quien tú estás preguntando. ¡Oh, Dios mío! Sacrificio. Los funerales. Sacrificio de Osiris, señor de los muertos. ¡Oh, Dios mío! Y empezamos con una lectura fuerte, definitivamente. Pero vamos a seguir. Las divinas palabras de poder. El triunfo de la diosa. Ok. Bueno, mira, te tengo que decir algo. Lo primero que aquí me están mostrando es una situación bastante complicada. Yo siento que tú, en este momento, puede ser que estés preguntando por alguien que ya no está aquí en este momento para ti. O tal vez ha trascendido. O tal vez esta persona, siento que pudiera estar conectado con una energía muy densa. Esto puede estar hablando de energías incluso del bajo astral. Yo no sé si esta persona, pues, lo han trabajado con muertos. O esta persona está peligrando su vida. Porque me están hablando de funerales. Me están hablando de situaciones bastante negativas que se pueden estar avecinando. ¿No? Esto a nivel energético. A nivel de relación con una persona. También me hablan de que aquí se terminó algo. ¿No? Siempre en las cartas de muerte hablan de transiciones. Hablan también de situaciones que se pueden haber terminado. ¿Ok? Entonces, yo veo, corazón, de que hay un aprendizaje aquí. Hay una situación muy dura que tal vez te pueda chocar también a ti. Porque obviamente esto te atañe a ti. Que tiene que ver mucho con un aprendizaje con una persona que tal vez ha sido importante en tu vida. Pero, corazón, cuando hay cartas de aprendizaje, están hablando de situaciones que de repente de liberación. Situaciones de venir ya. Como, es como que llega el momento en la cual esta persona se ve cara a cara. ¿No? O cara a cara con la muerte. O puede estar hablando de que se ve en un momento en el cual ya tiene que tomar una decisión importante en su vida entre un antes y un después. Y siento un aprendizaje tremendo. Veo rituales también. Estoy viendo rituales que alguien puede haber hecho rituales. Tal vez con la santa muerte. O rituales negativos para endurecer el corazón de una persona. Eso es lo que me están mostrando. Sin embargo, el triunfo de la diosa me habla de que para ti esto puede parecer algo o no, tal vez negativo. Sin embargo, hay algo que te puede ser liberador para ti. Como que tal vez a través de un aprendizaje tú vas a liberar tu alma. Vas a liberarte de una situación tan negativa o tal vez de una persona que vino a tu vida en un tiempo. Pero ha sido necesario que esta persona trascienda o esta persona tiene que trascender. O enemigos tuyos, ¿no? Porque me muestran como enemigos tuyos que se presentaron en tu vida como para dejarte un aprendizaje. Pero estos enemigos tuyos siento que pueden estar pasando una situación de que se puede estar avecinando algo totalmente negativo. Porque me están hablando de funerales. Yo no sé si son de varias personas. Esto me están dirigiendo la energía a que aquí alguien puede estar pagando una situación kármica. O simplemente que tal vez su tiempo de estas personas se terminó. Tiempo en que ya se tiene que cortar un karma. Pero vamos a ver hacia dónde más me dirige la energía porque yo siento como una presión aquí en el pecho muy fuerte. Como que esto se tratará de personas que tal vez han sido como en algún momento enemigos tuyos. O personas que quisieron hacerte daño. O tal vez estas personas quisieron que tú en algún momento trascendieras, te fueras. O quisieron sacarte del camino. Pueden ser enemigos tuyos. Pero lamentablemente te digo que para esta gente aquí hay alguien que pueda ser que ya no esté aquí presente. O que ya haya llegado su momento. Porque siento una energía bastante complicada, bastante densa. Vamos a seguir con las cartas. Y vamos a seguir preguntando definitivamente a que hay alguien que está practicando magia negra. Esto puede jugar en contra. Yo veo mucha energía negativa. Siento energía muy densa. Siento personas que pueden odiarte. Más de una persona. Alguien que se tornó tu enemigo de repente. Pudiera ser que estemos hablando de una expareja. Ah, tal vez tú estás preguntando por alguien que ya no está contigo en este momento. Que de repente tuvo una transformación muy fuerte hacia una situación muy negativa por causa de una tercera persona. Entonces, alguien está trabajando con muertos. Me dicen, no sé quién. Eso es peligroso porque existe la ley de causa y efecto. Y si esta persona te quiso hacer daño siendo tu inocente, quiso destruir de repente tu vida, tu matrimonio. Esto se le puede estar regresando a esta persona. Pero en fin, vamos a ver. Bueno, corazón. Me muestra, corazón, alguien que en algún momento se puso al filo del despeñadero ante una situación. O tal vez a ti te llevaron a un punto de estar en una situación donde tú ya no has sabido qué hacer. En una situación muy desesperante donde tú te veías al filo del despeñadero. Donde tú ya no sabías hacia dónde huir, hacia dónde ir, ni qué hacer. Es como que para ti se tornó bastante kármico el hecho del abandono de una persona. Y que se haya metido con gente, tal vez porque me muestran como personas, gente con una energía muy oscura. Entonces, en algún momento la vida te llevó a ti a mirar en tu propio interior. A preocuparte por ti misma, por ti mismo. Como a mirar, es como que el momento de cuidarte a ti misma o a ti mismo llegó. Es como que a través de toda esta situación tan negativa que tuviste que vivir. Fue, como te dije, un aprendizaje para que tú te ocupes más también. Cumpliste como un ciclo para poder ocuparte ahora de ti misma. Es como que tú misma o tú mismo estás sumergido de repente en una laguna. Es como en un jardín y en una laguna. Veo como que tú empiezas a limpiar tu campo áurico, empiezas a limpiarte de brujerías, empiezas a liberarte de una situación negativa que te perseguía por causa de una expareja. Es lo que me están diciendo. Me están mostrando a que llegó el momento en el cual tú trabajas en tu interior, que tú transmutes, que tú te liberes de toda esa energía negativa que de alguna manera te estaba arrastrando, te estaba llevando el filo del despeñadero por causa de una depresión, por causa de un trabajo que le pueden haber hecho la pareja, expareja tuya, pero tú te sentías o tal vez tú de alguna manera cargaste o simplemente fuiste víctima también por causa de esa relación, porque alguien quiso destruir tu relación. Y por eso te atacaron y por eso te sentiste en algún momento que estabas a punto de caer, que estabas a punto tal vez hasta de quitarte la vida, que estabas a punto de una situación tan negativa que sentías que no había solución, pero tus guías te llevaron hacia ese jardín interior, hacia tener que limpiar tú misma, tu campo áurico, hacia tener que buscar una ayuda, una sanación, a buscar a alguien que te ayude o buscar un psicoanalista, un psicólogo, una sanadora, un brujo, no sé, pero a alguien que te limpiara de toda esa energía tan densa. ¿Por qué? Porque siento que tú estabas siendo rastrada sin querer hacia esa energía tan densa. Definitivamente has sido muy valiente, porque siento que todo lo tenías cargado en la cabeza. Una situación que tiene que ver con las emociones, con el amor, con todo lo que tú diste, con todo lo que tú aportaste en esa relación de la cual tú estás preguntando en este momento, porque tú, tu amor fue sincero, tu amor fue un amor muy profundo, pero siento también, corazón, de que de alguna manera tú trataste, ¿no?, de tal vez cambiar tus actitudes, tal vez te esforzaste demasiado, tal vez te fijaste en decir, o en algún momento te cuestionaste y dijiste, ¿en qué he fallado?, si tengo que cambiar cambio, pero yo quiero que esta persona vuelva, quiero que esta persona regrese, y no, no es así. Mira en tu interior, y tus seres de luz lo que quieren es que tú mires en tu interior, que tú te des cuenta la persona que tú eres, porque tú has dado de más, tú has dado demasiado, y tu amor y tus sentimientos han sido sinceros hacia la persona que tú estás preguntando. Entonces tú no tienes, como dicen, que sentirte tal vez que no diste lo suficiente, tal vez preguntas por un exesposo, una exesposa, una expareja que para ti fue muy importante, no te cuestiones si tú realmente pusiste, porque me dicen que tu amor fue sincero al amor que esta persona te dio, tal vez esta persona te dio un amor muy volátil, y era una persona kármica, una persona que tal vez siempre te andaba engañando, siempre te hacía sufrir, es lo que me está mostrando. Entonces tu amor se ha sido sincero, tú has sido sincera con esta persona, pero te fallaron, y ha sido un proceso para ti muy duro. Pero vamos a seguir con las cartas, y vamos a seguir preguntando a los guías y maestros, a ver por qué estas cartas, qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar, vamos a ver la base de la... ¡Oh, Dios mío! El arrepentimiento de alguien, purificar los errores del pasado. Te costó muchísimo tener que desarraigarte, pero esto también está hablando del arrepentimiento, tal vez en algún momento de alguien, pero vamos a ver qué más nos quieren decir las cartas. Muéstreme, por favor, guías y maestros, ¿de qué se trata esta situación? Me muestran y me dicen que es una pareja, es una expareja, es alguien que ya no está en tu vida en este momento, pero te dejó una huella muy profunda, tal vez te costó muchísimo tener que superar esta situación, pero me muestran como que es alguien que ya no está en este momento. Vamos a seguir con las cartas, ¿ok? Sí, es alguien que ya se fue. Un día el barco se fue para ti, un día te abandonaron. Alguien te dejó, con tu familia, con tus hijos. Esta persona se fue en pos de una nueva aventura. El rey de bastos no es un rey de amor, es un rey de fuego, un rey de pasión, una persona que, bueno, se alejó, me dicen, se alejó de ti para buscar algún tipo de aventura por allí. Tal vez esta persona ya tenía ese espíritu, ¿no?, de ser una persona aventurera, de andar buscando situaciones pasionales, porque eso es lo que me está mostrando, ¿ok? Vamos a seguir viendo las cartas. Esta persona es alguien quien trabaja mucho, una persona que se esfuerza mucho contigo. Me muestran que tuvo una, formó una familia contigo. Pero yo siento, mira, que por más que esta persona se esforzó también tal vez en un cambio, porque siento que en algún momento esta persona puede haber querido cambiar, es como que tú le hubieses dado en algún momento tal vez una oportunidad a una persona que ya te había fallado y tal vez tú esperabas que esta persona no te volviera a fallar. Yo veo oportunidad aquí. Yo veo que esta persona de repente tomó una actitud totalmente negativa, olvidándose que tú una vez le diste una oportunidad. Y ese es el problema, el dar oportunidades a personas que nunca van a cambiar. Es muy complicado, porque cuando hay personas que tienen sombras, y es verdad que no cambian. Es verdad, ¿no? Hay escuchado por ahí personas que dicen, ¿no?, que uno nunca debe decir que uno nunca va a cambiar. Hay personas que no cambian. Hay personas que mueren en su ley, como dicen, llegan a viejos y con las mismas actitudes, porque todo depende de la evolución de cada persona. Hay personas que sí llegan a cambiar, pero esta persona no. Esta persona, corazón, me dicen que tú le habías dado oportunidad ya, una, dos o hasta tres oportunidades, pero esta persona no. No, me dicen que se fue en pos de una aventura, de buscar otra persona. Y obviamente aquí alguien se metió. Alguien se metió, corazón, en tu familia. Alguien se metió a destruir tu familia. Pero te digo que esta persona es culpable, porque esta persona tiene una energía de fuego, como una persona bastante, que busca, como dice, aventuras pasionales, busca por ahí salir con alguien. Y me muestran corazón que me muestran una familia, que esta persona formó contigo una familia, pero poco le importó, poco le duró, me dicen la familia. Porque esta persona cerró totalmente su corazón, cerró sus emociones, tal vez a la familia, a los hijos, a todo. Y definitivamente se tornó como muy negativa, como que esta persona, de repente no quería saber nada con la familia, de repente se fue, de repente te abandonó. Pero negó totalmente y siento que te hizo sufrir muchísimo, corazón. Te hizo sufrir, pero demasiado. Wow. A ver, vamos a ver. Este es el dos de monedas. Muchas dudas, mucho, te digo, corazón, de alguien que tenía su corazón, como dicen, muy endurecido. Muy endurecido esta persona. Esta persona tenía que venir a evolucionar. Pero me muestran aquí, corazón, el carro. Me muestran aquí. A ver, a ver, a ver. Es que esta persona tenía que vivir una situación kármica con alguien más. Mira, tú sales con cartas de esposa o tal vez seas el esposo o tal vez seas hombre y trata de acoplar a tu situación. Yo veo, corazón, de que a ti te dejó en el más absoluto abandono. Es más, te quitó hasta el apoyo económico. De repente te dejó abandonada con tus hijos. Es lo que me están mostrando aquí. Es que esta persona actuó, de repente tuvo un cambio tan repentino que ni siquiera tú podías entender. Pero ¿por qué se desentiende de los hijos? ¿Por qué se desentiende de la familia? Si se quiere ir a vivir alguna aventura, bueno, que se largue. Pero no es posible que se desentienda de la familia. ¿Por qué ese cambio tan abrupto? ¿Por qué esa situación de abandonarte de esa manera, de abandonar la familia, de abandonar los hijos? Veo un haz de paz aquí. Veo el tomar una actitud bastante negativa contigo, corazón. Bastante negativa. Yo veo que algo se incendia aquí. Yo veo que algo se quema. Yo veo como que todos tus sueños se desmoronaron. Yo veo, corazón, de que por más que quisiste conservar esa familia, tú frente a tus ojos miraste cómo se consumía tu hogar. Y es que tú lo querías ahí, como dicen, luchaste muchísimo por preservar ese hogar y no pudiste. Ante tus ojos se quemó todo. Y te tengo que decir, mira, veo que tú te hundiste en una depresión. Por eso te veía como que estabas al filo del despeñadero. Ante tus ojos, por causa de una infidelidad, esta persona destruyó todo lo que construyó alguna vez contigo. Te hundió en una profunda depresión, corazón. Pero la Carta de la Justicia me dice que nada se queda aquí sin pagar. Nada. porque esta es una situación kármica, totalmente kármica. O sea, la mujer o el hombre, la persona que se metió aquí, se metió, pero te digo, con brujería, se metió con trabajos para separarlo. Y son trabajos muy oscuros, te tengo que decir. Y mira, lo que me están mostrando, a veces es difícil de entender porque no todo el mundo tiene el nivel de conciencia para poder entender esto, pero me están hablando de una situación kármica, posiblemente de vidas pasadas, donde esta persona de repente se reúne con una persona que es lo peor, tal vez, una persona que tú ni siquiera te lo puedes creer y tú dices, pero ¿cómo es posible que me haya cambiado por tal mujer, por una mujer tal vez de la vida? Porque me muestran como que esta persona se metió con lo peor, lo más oscuro que pude haber encontrado. Una mujer posiblemente con vicios, como dice, y si es un hombre, si es invertido porque reconoce que tú puedes ser espejo o personas del mismo género, como que te cambió por alguien totalmente opuesto a ti. Cuando tú luchaste por perseverar tu hogar porque tú eres una persona de hogar, te cambió por una mujer oscura, por una mujer, como te digo, que tiene una energía no solamente de hacer daño, hacer maldad, sino como una persona total, como te digo, es como que tú no reconoces a tu expareja porque tú es como que tú dices, pero cómo se pudo meter con una persona de tal calaña, me pudo destruir todo el hogar por una persona que no vale nada. Eso es lo que tú no sales de tu asombro y tal vez hasta ahora te sigues cuestionando. Por eso yo siento que mucho te chocó tal vez en tu autoestima y decirte, pero que hice mal, por lo menos me hubiese cambiado por alguien mejor que yo, me cambia por alguien peor que yo, o te cambia por, mira, así, así me muestran, o te cambia por una mujer de repente, como te dije, una mujer de la vida, estamos hablando de una mujer de esas que ven en su cuerpo, o te ha cambiado bien por una persona incluso que pudiera ser mucho mayor que tú, una persona que ni siquiera tiene la salud completa, que tiene algún tipo de vicio, una mujer de repente que usa drogas, no puedo hablar mucho en la plataforma porque es muy delicado hablar de estos temas, una mujer que, alcohólica, pero tú dices, y cómo me cambió, o tal vez un hombre, y cómo me cambió por semejante cosa, una persona que no vale nada, es que literalmente te cambió por alguien que no vale nada, porque es una situación kármica que pocas pueden entender, tenía que vivir esa experiencia esta persona y tal vez cumplió un ciclo contigo, pero la situación de estas dos personas se torna tan oscura, te digo, yo veo energías muy negativas aquí, muy negativas, es como que todo de repente empieza a salir a la luz, acá hay una relación muy tóxica de dos personas que pueden haber estado en vidas pasadas, y me muestran que estas personas han sido personas muy vengativas, personas muy, como que, muy ruines, como que los dos hubiesen tenido una relación tan tóxica, una vida pasada que uno de ellos o murió, falleció, o uno de ellos se fue, pero mira, mira esta carta tan negativa, me muestran como un animal ahí, como que, un roedor que hubiese, como que alguien se escondía de algo, yo siento que esto tiene que ver mucho con una relación de vidas pasadas, y alguien vino a cobrar venganza aquí, y lamentablemente veo cosas que no me gustan aquí, porque yo veo que esa misma energía oscura me pudiera estar hablando, el carro, la luna, y al ver aquí el ermitaño, yo siento que esto podría estar hablándome del carro, como de algún tipo de accidente aquí, porque yo veo, y tengo la siguiente carta, que veo un carro como que se enciende, es como que me estuviesen diciendo a mis guías de que aquí alguien pudiera tener algún tipo de accidente, y yo siento que son las dos personas que están en el auto, y me están mostrando como que el auto, un accidente, y algo como que se enciende el auto, como que se quema el auto, es muy, muy delicado lo que veo, y no me gusta nada, mira lo que estoy viendo, yo siento corazón de que estas personas, porque hay una energía de mucha oscuridad aquí, hay una energía de mucha oscuridad, y siento que esto pudiera estar hablándome, de que estos dos pudieran estar pasando algún tipo, algún tipo de accidente, como que se encende, encende el carro, hay mucha oscuridad y venganza, entonces yo siento como que la misma carta del carro es venganza, entonces yo siento corazón de que la situación que ha tenido que vivir con esta persona, o esta persona está viviendo actualmente una situación kármica, veo como un auto que se enciende, un auto que choca, que va pero a toda velocidad, es que me están mostrando, oh Dios mío, tal vez se hace por eso la carta de los funerales, ay Dios mío, vamos a seguir con las cartas, ya, muéstrame por favor guías y maestros, vamos a ver de qué se trata esto, un accidente, es posible que aquí haya habido un accidente, muéstrame por favor, noticias, acá hay una situación bastante complicada entre estas dos personas, y como te dije tenían que encontrarse, tenían en algún momento que vivir algún tipo de experiencia, pero no lo veo nada positivo, todo lo contrario, porque esta persona siempre ha querido volver al hogar, pero ha sido el trabajo de brujería lo que a esta persona no le ha permitido regresar, esta persona ha querido volver contigo, me dicen, pero ha tenido que pasar una situación bastante complicada aquí, no podía volver, esta persona quería volver contigo, pero no podía, algo lo detenía, siete de bastos, algo lo estaba deteniendo, y hay una energía muy negativa que lo detenía que esta persona vuelva a casa, porque esta persona quería volver, no podía, en las de espadas, ay Dios mío, estas de espadas tienen sangre ahí, no sé, ay no me gusta, no, es que, esta persona, la tercera persona, la mujer que se metió, le ha practicado todo el tiempo brujería, y si tienen una condición de vidas pasadas, y si estaban destinados a encontrarse, tal vez tú te has preguntado una y otra vez, pero por qué motivo con esta persona tan, tan mala, y yo veo brujería, veo brujería, veo mucha maldad de parte de esta persona, vamos a seguir viendo, noticias, me dice, qué noticias, hay muchos conflictos, alguien escapa, o alguien escapa de la muerte, pero, uy, aquí hay un accidente, uno va a escapar de la muerte, me dice, pero, es terrible, no, si es terrible, corazón, es que te digo que la muerte los ronda, estos dos, aquí va a haber un accidente, posiblemente uno se salve, pero, mira que veo mucha familia, veo mucha gente aquí peleando, discutiendo, oh, Dios mío, esta persona ha querido volver contigo siempre, pero no le ha sido posible, no le ha sido posible, alguien recuerda, yo veo aquí como un auto que chocara, y es como que esta persona en algún momento o de repente se encuentra en una situación debido a muerte y recuerda de repente, es como que esta persona atrae a su memoria y le vinieran en un segundo todas las vivencias que ha, todo lo que ha pasado contigo y la manera como se fue de tu vida, y es como que esta persona quisiera pedir perdón, es como que esta persona se ve cerca a la muerte o mira a la muerte directamente y dice, perdóname por todo lo que te hice, perdóname de verdad y mira que es en un momento en el cual pasa una situación tan negativa porque esta persona se encuentra cara a cara con la muerte me dice, pero la otra persona, la otra persona se va, va a haber uno de los dos mueren me dice, la reina de espadas, la reina de espadas es terrible corazón lo que pasa aquí es terrible sí, porque esta reina de espadas es la que origino me dicen, es esta la mujer para otros puede ser hombre quien hizo trabajos de brujería pero siento que esta mujer es una mala mujer es una persona que como te dije de lo peor esta mujer consume drogas me dicen por allí no sé si lo puedo pronunciar aquí pero ustedes ya saben a qué tipo de drogas y esta mujer estaba drogada estaba mal muy mal y tiene vicios obviamente pero es posible que sea esta mujer la que se vaya porque veo muerte ahí ay Dios mío es terrible aquí va a haber un accidente va a haber un duelo yo veo aquí veo alguien herido alguien está herido pero otro muere alguien está herido ahí ay que terrible de verdad que es terrible porque siento corazón de que esto es algo que tal vez tú no te lo esperabas yo sé que nadie desea mal a nadie pero definitivamente aquí va a haber alguien que muere tal vez sea tu expareja o tal vez sea esta mujer porque recuerden que aquí puede ser hombre, mujer, mujer hombre no interesa pero aquí hay alguien que se muere hay alguien que muere pero no siento que esto sea que esto sea hecho adrede sino que esto viene producto de un accidente pero también siento que esto tiene que ver mucho con una energía kármica no sé por qué estoy sintiendo de que estas dos personas algo similar les pasó en vidas pasadas como que la muerte los separó pero son personas que definitivamente traen como una raíz de amargura son personas muy tóxicas son personas que se encontraron como para que su alma evolucionara de ambos pero ninguno de los dos siento que se encontraron con la misma energía con la misma situación de no querer generar un cambio en sus vidas como que son personas que vinieron a depurar ya un karma pero no evolucionaron nunca no crecieron y es más es como que estas personas estuviesen en este momento repitiendo la misma historia aquí alguien se va para otros casos puede ser que sea hasta los dos que se vayan pero si veo aquí el dolor el sufrimiento de alguien que es como que en un segundo corre toda toda su vida es como que esta persona se volteara un auto yo veo un auto como que se rodara y se encendia porque me muestra un incendio esta persona en la poca conciencia que le queda es como que corre corre toda su vida todo lo que fue feliz contigo y toda la infelicidad que te produjo es como que esta persona en este momento clamara a Dios y dijera Dios mío perdóname por lo que hice y es que es una situación muy kármica y veo un accidente estoy viendo un accidente aquí y alguien muere y me dice aquí aquí hay brujería también ha habido brujería a tu expareja le hicieron brujería cinco despaz el diablo el rey de pentácolas es tu expareja es tu expareja la persona en el caso porque me muestran como dos vórtices de energía la persona que ocasionó este accidente que es la persona que que va a quedar viva esta persona va a ir a la cárcel me lo muestran va a la cárcel si esta mujer sobrevive esta mujer se va a ir a la cárcel por lo que ha hecho por lo que ha ocasionado porque yo siento como que ambos hubiesen estado peleando dentro de la otra aquí uno se va a la cárcel el otro se va el otro muere un incendio y me muestran mucho incendio no se porque Dios mio que este es terrible una situación kármica que lamentablemente termina termina en muerte la otra persona va a pagar con la justicia no se va a quedar impune me dice no se va a quedar impune esto alguien se va a la cárcel esta mujer si es que es la mujer o si esto es pareja va a tratar de huir de la justicia me dice pero no en cualquier lugar donde se esconda esta persona igual va a tener que pagar quien sea o sea quien quede vivo porque porque este esto ha sido un accidente provocado por una discusión por una pelea por una irresponsabilidad te digo corazón de que si esta situación tú la la has tenido que vivir lo has tenido que percibir que ver que escuchar tal vez no te esperabas con esto corazón yo siento que tú decidiste perdonar decidiste soltar porque tú eres consciente de que esta persona bueno fue tu pareja y tú le dijiste el universo que sea lo que Dios quiera se ha metido con lo peor y tú sabías o sentías tal vez que esta persona no lo iba a pasar bien que no no lo iba a pasar bien y tú te presentías tal vez que algo iba a suceder aquí porque esta persona estaba sumamente embrujada y no te equivocaste porque esta persona cayó en las redes prácticamente de una mujer cármica o hombre cármico llámala como como quieras desde que se encontró con esta persona con quien tenía que vivir una situación porque esto ya es karma la vida de esta persona se estancó el colgado totalmente se estancó todo para esta persona fue la peor calamidad el haberse encontrado con esta persona la torre la peor calamidad es como que esta noticia te va a pegar fuerte también a ti si se trata del padre de tus hijos si se trata de tu pareja siento que esto te puede pegar muy fuerte también el enterarte de lo que ha pasado para otros siento que la la pareja que estaba drogada puede ser que sea ella o tal vez los dos porque la muerte definitivamente me dice se viene a llevar dos personas para algunos casos dos personas me dicen hay dos la muerte se los lleva no hay nada que hacer venganza me dicen el mago brujería ay Dios mío que terrible brujería que brujería está lleno de brujería tenía que cerrarse ese ciclo mira mira las cartas que horrible había trabajo de brujería había trabajo trabajando con muertos aquí esta persona quiso escapar de la oscuridad pero siento que le puede haber alcanzado esta persona cayó presa fácil porque ya era una situación cárnica no podía evitarlo esto es como algo repentino como que la muerte a esta persona le alcanza de una manera tan repentina tan rápida que que de repente tú te vas a enterar o tal vez te enteres que la amante fue quien se fue pero pero esto es como algo muy repentino como que se me escarapela el cuerpo que feo vamos a ver que más te quieren decir los seres de luz esta es una noticia así pero muy rápida muy fuerte vamos a ver como que de repente su propia familia de esta mujer o no sé como que de repente todos se culparan la familia de de tu ex si es que sobrevive porque aquí o los dos se mueren o uno sobrevive pero es terrible lo que le espera yo siento que ambas familias entre ellos como que se se echan la culpa como que como que se acusaran entre ellos de muchos conflictos familiares aquí por una tragedia me dicen que terrible vamos a ver que te quieren decir aquí los seres de luz se culpan vamos a ver muéstreme por favor que le quieren decir a mi consultante un accidente me dicen sacan esto de la cabeza pero que feo uff es necesario que tienes la catita de la escoba ya saques de tu vida tal vez es una situación que a ti te va a mover el piso si puede hacer pero yo siento que ya es el momento de que tú barras de tu vida tal vez el pasado y simplemente perdones si esta persona ha partido si se ha ido como dicen si ha desencarnado porque porque yo veo porque yo veo como que de repente a veces tú piensas o podrías estar pensando si hubiera hecho algo más esto es algo que escapó de tus manos el hecho de haber caído con una mala mujer con una mala persona que le hizo brujería le hizo todo porque tenía que pagar esta persona siendo como que tú todavía te estuvieras dando vueltas en tu cabeza y dijeras tal vez pude hacer algo mejor y si esto no ha pasado puede hacer que esté para algunos no es para todos a punto de pasar tú es pareja es amante o o o el amante que por cierto me muestran como alguien como como que se juntaron dos personas pero que eran juntos así como dinamita esto era algo que tenía que pasar sí o sí veo como que había entre ellos mucha violencia es como que tú te has quedado o te quedas confundida como dices Dios mío pero qué pasó en el fondo de tu mente de tu corazón tal vez te esperabas algo similar pero no tan no tan fuerte que esto no te confunda que es el momento de liberarte de salir de ese laberinto es el momento ya de de tal vez tuyo porque te veo con la carta de la brujita de las nieves la brujita de las nieves es como una brujita que tiene todo congelado todavía en el pasado como que hay mucho sufrimiento o como que hay más que sufrimiento como mucho como que algo está congelado como que tal vez es el momento de descongelar es el momento de cambiar es el momento de sacar ya lo que no aporta y salir de ese laberinto y barrer ya con los recuerdos malos o simplemente rescatar los recuerdos buenos olvidarte de los malos recuerdos es lo que me dice es la hora de trabajar por tus sueños es la hora de dedicarte ahora a cumplir cada meta tuya a cumplir cada sueño tuyo porque de alguna manera esta escobita es liberadora para ti es como decir ya es la hora de barrer y que ahora sale el sol nuevamente para ti es la hora de dejar todo atrás de dejar los malos recuerdos sobre todo de no culparte porque tú no tienes la culpa de los karmas de esta persona de lo mal que ha hecho y sobre todo de lo que está pagando o lo que tuvo que pagar en vida esto no es tu rollo no es contigo sal de ese laberinto ven post de tus sueños porque hay muchos sueños que tú vas a cumplir todavía y siento corazón de que tú has estado en una escuela en un aprendizaje y siento que has aprendido muchas cosas sobre todo lo que más has aprendido es enfocarte ahora en ti y no quedarte congelada y no quedarte atrás sino mirarte al espejo y decir y darte cuenta que todavía eres una persona que tiene esa belleza interior y que puedes aflorar muchas cosas bonitas así que tienes muchos muchos sueños que cumplir tu vida continúa si esta persona tuvo que partir déjale que se vaya no te ofrece su recuerdo solamente recuerda lo que te sirve lo que no te sirve déjalo ir y no te culpes porque la culpa no es tuya la culpa la tiene esta misma persona con la otra pareja que se buscó entre comillas eso es lo que me dicen las cartas este es muy fuerte pero no pensé que el alento no me iba a salir así vamos a las iniciales muéstreme por favor guías y maestros iniciales de la persona la expareja o persona especial por quien esté preguntando a mi consultante ok vamos a ver vamos aquí puede ser el primer nombre segundo nombre o el apellido de esta persona tengo la letra G de gato la O la Z la N la W la D la L la L la letra O se repite otra vez, la W, la M, la V chica o la V, la C de casa, la Z y la letra R se repite otra vez. Puede ser el primer nombre, el segundo nombre o el apellido de tu persona, persona, tu despareja o la persona de tu interés. Amores míos, es todo lo que tengo para ustedes. Si les gustó esta lectura, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo y también pedirles a todas aquellas personitas que tienen Facebook. Mis amores, esta página falsa de Facebook roba mi propiedad intelectual, usupa mi identidad, se hace llamar Jacob Tarot, les pido por favor denuncien esa página falsa, no es Jacob Tarot, el chico de YouTube, porque también le están robando su propiedad intelectual. Les pido de todo corazón, todas páginas falsas que ustedes ven, por favor, denuncien mis amores, porque toda esta gente son delincuentes, vividores de lo ajeno, les gusta, como dice, se burlan prácticamente de las personas del dolor ajeno, porque hay mucha gente que está desesperado, quiere resolver algo en su vida y esta gente se aprovecha en robarle su dinero. De todo corazón les pido denuncien estas cuentas falsas, ¿sí? Amores míos, es todo lo que tengo para ustedes. Si les gustó este video, compártanlo, déjenme un like, suscríbanse a mi canal, los quiero mucho, será hasta la próxima, bye, bye.